¿Qué es el sistema de facturación electrónica? CRM y gestión de incidentes para empresas de software principalmente. Sistema de agencia de viaje y un sistema de gestión de atención al público basado en dispositivos Smart Devices. Después algunas herramientas que estamos desarrollando para GeneXus, algunos productos, en particular el producto PX Tools que es lo que vamos a presentar ahora, la nueva versión. El conector DGI es una funcionalidad nueva que estamos haciendo para aquellas empresas que están haciendo interacción con la DGI de Uruguay, donde estamos brindando básicamente todo el soporte de conectividad con la DGI. Y bueno, algunas funcionalidades como impresión Bluetooth que lo estamos mostrando en el stand, el reconocimiento de patentes de robado y envío de SMS para Android. En cuanto al estado del arte de PX Tools, hoy en día PX Tools es un framework. Nosotros llamamos que en realidad es una herramienta basada en patrones, pero lo estamos tratando de dimensionar el concepto de framework. Porque ya no son patrones, o sea, hoy en día son patrones, son módulos. Tenemos una gran cantidad de módulos que ahora vamos a visualizar. Tenemos user controls, external object y extensiones. Y nos dedicamos a eso. Eso es nuestra labor del día a día. Saber, digamos, la parte donde GeneXus no llega a desarrollar algunas funcionalidades. Nosotros incorporamos a través de la extensibilidad de GeneXus, funcionalidades que de repente son complejas de desarrollar. En particular, hoy en día esta es nuestro set de funcionalidades. Estamos trabajando para tres plataformas. Estamos generando con el mismo código. Estamos pudiendo generar aplicaciones Smart Device. Estamos pudiendo generar aplicaciones web desktop para escritorio. Con HTML, básicamente con un formato HTML. Y estamos pudiendo generar aplicaciones web responsivas con layout abstracto. Todo con el mismo código. O sea, podemos con un solo código poder generar las tres plataformas. Luego tenemos un set de ocho patrones. El WordWiz es el más conocido. Pero bueno, tenemos un juego de patrones de user interface que son los primeros tres. El Flow Controller que es un patrón para gestión de interfaces gráficas. Para intercalar interfaces gráficas de flujo. Es básicamente un diagrama de flujo implantado en patrones. El OAB para definición de atributos dinámicos. En Ramp Time, poder crear atributos. En Ramp Time, definir el tipo de dato, control de edición. Y asociarlo a una entidad que una tenga que definir en tiempo de diseño. Patrón de sincronización. Tenemos un patrón también de auditoría. Auditoría basada en reglas de la transacción. Y el report template para generar templates de header y footer de reportes. Lo que también hoy en día tenemos bastante fuerte son lo que llamamos módulos. Los módulos son cajas negras básicamente. O sea, digamos, funcionalidades predefinidas que permiten implantar soluciones que típicamente cuando uno empieza a desarrollar sistemas se empieza a necesitar. Voy a mencionar algunas porque no va a haber el tiempo para mencionar todas. Un módulo para definir envíos de mails, recepción de mails, parámetros del sistema, alertas que tenga que generar, área de notificaciones y alertas por mail con control de toma de acción del usuario. Si la alerta no fue gestionada por el usuario correspondiente, se vuelve a insistir en la alerta para que el sistema actúe correctamente. Impresión batch, gestión de documentos basados en etiquetas. Task manager es uno de los módulos nuevos que están en azul de las últimas funcionalidades que hemos incorporado. Task manager es un módulo para gestión de procesos batch, tanto sean cíclicos, repetitivos dentro del ciclo o a demanda. Tareas a demanda que uno tenga que definir. Bueno, en la gestión del proceso de tareas a demanda está contemplado con el control de ejecución de falla de errores, de ejecución, reintentos, un montón de funcionalidades. People organization es la base de un CRM, la gestión de personas y organizaciones en general. Toda la información de direcciones, teléfonos, documentos de identidad, relaciones entre personas y organizaciones, relaciones interpersonales. O sea, cualquier tipo de definición de vinculación de gestión de personas está definido en este módulo. Bueno, y de los últimos, que son los más nuevos, Printer Markup Language es un estándar que estamos definiendo basado en XML para imprimir tickets electrónicos. Está basado en impresoras Bluetooth. HTML2PDF es un utilitario para poder leer desde cualquier página web, poder capturar la página y tener un PDF. Y su tracking es un módulo que hoy en día está, bueno, es el de los últimos que estamos por liberar. Es un sistema de gestión de incidentes, parte de lo que dice planning, de lo que nosotros hicimos en planning, lo estamos brindando como módulo de PXTool para que puedan implantar un sistema de incidentes. Y los últimos dos, File Storage, es un módulo para gestión de archivos blogs o en términos generales cualquier gestión de referencias archivos. Lo gestionamos a través de este módulo para manejar la referencia, un puntero de referencia del archivo y poder, digamos, asociado a ese puntero de referencia, tener varios archivos. Esos archivos pueden ser libres o pueden ser basados en un prestandard de archivos para poder subir. Hay varias funcionalidades, inclusive el objetivo de este patrón es vincularse, por ejemplo, con Google Drive o cualquier otro repositorio de archivos para poder subir y descargar. Y Cloud Task, finalmente, en realidad es un módulo para integrarse principalmente con nubes, para gestión de nubes. Nosotros estamos haciendo bastantes pruebas con Amazon, el tema de implantar instancias en Amazon y verificar que si una instancia falló y hay que recuperar un backup. Tener el control de la infraestructura para ver si los directorios estaban todos creados, o sea, si había certificados, verificar que los certificados quedan bien instalados. Si necesitan archivos o directorios, bueno, chequear toda la existencia de la infraestructura para que el sistema quede en funcionamiento correcto. Luego tenemos algunas external objects, Android Bluetooth Print, que es en realidad lo que les comentaba, la impresión Bluetooth a través de dispositivos Android. Y el envío de SMS, que ese ya es un tan de la versión anterior. Y estamos incorporando algunos external objects, por ejemplo, para generar QR codes offline, o sea, sin necesidad de conectividad. Hoy en día los que están en Marketplace son todos online, consumen un servicio, digamos, para generar los QR codes. En este caso estamos usando librerías Java puras. Y bueno, después tenemos extensiones y external objects. Me voy a dedicar principalmente en esta charla al generador responsivo, porque una de las características que nosotros brindamos como producto es trascender las plataformas. O sea, lograr migrar de una plataforma web desktop a una plataforma web responsiva, digamos, o lo que venga en el futuro, digamos, en el menor costo posible desde el punto de vista de que el conocimiento está en la instancia del pattern. Entonces, lo que vamos a mostrar aquí son qué cambios tuvimos que hacer a las instancias de nuestro patrón para que funcione correctamente, para que se adapte a la tecnología responsiva. Bueno, la primera funcionalidad es la propiedad que se llama Responsive Sizes. La propiedad Responsive Sizes es una propiedad que existe hoy en día en el layout abstracto de GeneXus. Básicamente, la característica de esa propiedad es permitir customizar, en base al determinado tamaño de pantalla, qué atributos van a entrar en el concepto horizontal y cuáles van a quedar para abajo. O sea, digamos, si estamos en dispositivos grandes, puede entrar todo en una row, pero si no, uno puede programar qué elementos de esa horizontalidad pasan para abajo. Hoy en día ya estamos integrados con ese control propio de GeneXus, pero integrado dentro de nuestro patrón. Otra de las funcionalidades es el Unique Search. O sea, cuando tenemos el desarrollo de aplicaciones Smart Device, esta funcionalidad ya la teníamos en nuestra instancia. Cuando se está generando para Smart Device, tenemos el search único, que en realidad la aplicación Smart Device de GeneXus ya es nativa. O sea, ya es una funcionalidad nativa. Simplemente se declaran qué atributos se quieren asociar a la búsqueda única. Y cuando uno escribe en la búsqueda, accede a los registros, los contenidos que estén dentro de esos atributos. En el caso de web responsivo, no es una solución nativa de GeneXus, sino está implementada por PQS Tools. Pero básicamente desde el punto de vista del patrón, no hubo cambios con Smart Device. Es exactamente igual como se programa, igual que en las aplicaciones Smart Device, es que se declara básicamente qué atributos que pueden o no estar en la grilla, queremos que sean parte de la búsqueda de ese campo único. Bueno, acá estamos viendo una pantalla responsiva, donde a través del botón de Search se habilita el Unique Search. Uno escribe en el campo y acá no se ve, porque está muy clara, se aprieta el botoncito y termina buscando el resultado sobre los campos que se hayan determinado. Otra de las propiedades que se agregó en realidad es una propiedad dentro de los atributos que tienen las columnas de la grilla, es la que se llama Visible From Size. En ambientes responsivos uno tiene que empezar a customizar, a medida que se va achicando la pantalla, uno que tenga dispositivos más pequeños, o sea, qué campos va a sacrificar. O sea, qué campos va a empezar a ocultar, porque el dispositivo es muy pequeño y tiene que empezar a ocultarlos para que se vean correctamente en determinado tipo de dispositivos. Entonces, bueno, este campo básicamente indica a partir de qué tamaño, de qué size de bootstrap empieza a visualizarse ese campo. Eso, o sea, es una de las propiedades que hay que customizar para justamente si uno quiere, digamos, mejorar una user experience a medida que trabaja con dispositivos pequeños, no saturar la grilla de columnas que inclusive sobrepasen el ancho disponible de despliegue. Otra propiedad nueva que se incorporó es la propiedad Visible Condition. La propiedad Visible Condition se incorporó porque para trabajar con dispositivos web desktop, se trabaja bien distinto que con dispositivos responsivos, con la plataforma responsiva. Y, digamos, básicamente acá lo que estamos definiendo es la condición para visualizar el control, el campo, el atributo, la variable, lo que sea necesario. Lo interesante es mostrar bien qué terminamos generando a nivel de reglas del web panel o de la transacción. En web desktop, cuando definimos un Visible Condition, generamos básicamente dos reglas. Uno para ocultar el campo y otro para ocultar la etiqueta. Porque en web desktop HTML se pone un text block y la caja de texto. Para responsivo, en realidad, si se fijan bien, en realidad no estamos ni ocultando la etiqueta porque las etiquetas ya vienen incorporadas al propio control, a la variable o al atributo, sino que lo que estamos ocultando es la celda donde está el atributo. O sea, digamos, lo que se está haciendo es nomenclando la celda contenedora del atributo en forma nativa y en forma automática y definiendo una regla de ocultamiento de la celda. Eso permite, el detalle de GeneXus es que si uno invisibiliza el campo, el campo se invisibiliza, pero perdura el lugar. O sea, no se oculta el espacio que ese campo tenía para desplegarse. En este caso, ocultando la celda, logramos hacer que un campo, digamos, se corra para la izquierda. O sea, que al ocultarse un campo, los que están a la derecha se corran para la izquierda. Bueno, esta es la específica de ambiente responsivo. Es una nueva feature para, digamos, definir acciones. Acciones es uno de los nodos del patrón más potentes que tenemos a nivel de PX Tools. Si hoy en día incorporamos un nuevo call type para poder marcar la solicitud de agregar líneas a las grillas o en las transacciones, principalmente es esto. En forma nativa, nosotros teníamos la funcionalidad para, digamos, un botón abajo que se llamaba Adlines que agregaba líneas en todas las grillas. Pero si teníamos muchas grillas, ese botón terminaba agregando registros en cada una de las grillas. Esto lo que permite, básicamente, es individualmente a cada grilla poder definir si, digamos, si queremos agregar líneas y cuántas líneas queremos agregar a través del grid new lines. Y, bueno, la última funcionalidad que incorporamos es incorporar las reglas en la transacción. En el nodo transaction del patrón estamos incorporando el nodo rules. El nodo rules en la transacción tiene un objetivo. Para quedar claro, nuestro objetivo no es quitar las reglas que uno define normalmente en una transacción. El objetivo es diferenciar dos tipos de reglas que uno define en una transacción. Se definen reglas de negocio y reglas específicas del form que estamos definiendo. Reglas de comportamiento del form. Y lo que queremos hacer es diferenciar claramente esos dos tipos de reglas. Las reglas de negocio tienen que ir en la transacción. Tienen que seguir estando en la transacción y declarándose en la transacción. El objetivo es que las reglas de comportamiento del formulario específico de esa transacción se puedan definir en el patrón. Y tenemos las propiedades para básicamente definir el valor de la regla, la condición de la regla que sería el if de la regla y el evento de la regla que sería el on algo de la regla. Bueno, ya mencioné un poco estos módulos nuevos. Task Manager para gestión de procesos cíclicos, repetitivos o a demanda. Task Manager fue uno de los módulos que nosotros incorporamos cuando necesitamos hacer interacción con factura electrónica. Necesitamos conectarnos dos veces a la DGI. O sea, uno para enviarle el documento electrónico y otro para consultarle el estado del documento a la DGI. Entonces, se pueden inclusive crear tareas que al finalizar crea otra, o lo que llamamos una Child Task, una tarea hija, que permite básicamente la tarea principal manejar al estado. Que el estado esté activo mientras que tenga tareas hijas todavía aún ejecutándose. Y si alguna de las tareas hijas falla, entonces, digamos, marca la tarea principal como falla. Mail Accounts, no lo mencioné, pero básicamente es un adicional sobre el módulo Send Mail y Receive Mail para declarar las casillas de correo, declarar el SMTP y el POP3. Normalmente eso se define en los parámetros del sistema para definir un SMTP, por ejemplo, para hacer el envío. Pero, digamos, con la necesidad de implementar el módulo de Receive Mail, que es lectura de casillas de correo vía POP3 y almacenamiento de esos datos en una base de datos, digamos, necesitamos implementar el Mail Account justamente para declarar cuáles son las casillas de correo, cuáles son los posibles, el posible uso del servidor SMTP y la configuración del servidor POP3. Bueno, File Storage, ya mencioné, es un gestor de archivos. El objetivo es, en vez de tener el sistema desplegado en muchas tablas del sistema, archivos blogs o vínculos a archivos, en realidad el File Storage sea el punto de concentración de las referencias a los archivos, en términos generales. Y el punto de gestión. El objetivo es que File Storage tiene una cara visible. Por ejemplo, si estamos haciendo una registración y necesitamos que el usuario ingrese determinados documentos para validar la registración, bueno, se puede asociar a la ventana de ingreso de documentos del File Storage con documentos predefinidos. Por ejemplo, necesitamos que me ingrese el número de no sé qué, la fotocopia de no sé cuánto, y entonces se levanta una ventana de File Storage que ya va juntando los documentos que son pre-seteados en el módulo de File Storage. Y su tracking es un módulo relativamente, digamos, nuevo. Nosotros implantamos hace unos meses, hace unos tres meses, nuestro sistema de planning. Levantamos el sitio y montamos el primer módulo de planning que va a ser el sistema de gestión de incidentes. Es un módulo interactuando básicamente con mails. O sea, es puro por mails. Hoy en día estamos haciendo la versión 2 donde ya va a haber una interacción de un frontend para poder que el usuario pueda ingresar más información. O sea, el mail en realidad muchas veces es muy práctico, pero en los comienzos cuando uno inicia y si tiene una urgencia, digamos, necesita incorporar más información. O sea, una cierta prioridad o cierta indicación de algunos atributos adicionales. Por ejemplo, voy a hacer un reclamo. Nosotros en términos generales podemos asociar varias casillas de correo a distintos productos para poder después tener en cuenta la atención de incidentes se gestiona en base a administradores y gestores de cada producto. Entonces, el Task Manager está basado principalmente en mail. O sea, simplemente le pedimos al usuario envía un mail a la casilla de correo tal. El sistema nativamente autorresponde, digamos, agradeciéndole la consulta y, bueno, que va a ser contactado. Y también el sistema notifica a los usuarios del sistema, a los administradores relacionados con esa casilla de correo que está asociado a un proyecto. Bueno, que hay un incidente nuevo y alguien lo tiene que atender. Ahí está soportado la asignación de incidentes, o sea, la autoasignación de incidentes por los desarrolladores mismos. Y, bueno, la gestión, ahí sí, desde el back office de las respuestas que los usuarios, que los operadores pueden hacer sobre el sistema. Bien, bueno, CloudTask, ya lo mencioné, gestión de infraestructura, Printer Markup Language es un estándar de XML. Digamos, el objetivo, el problema que hay es que cuando trabajamos con impresión Bluetooth no existe el concepto de drivers en los dispositivos Android. O sea, uno no tiene un driver, simplemente tiene un puerto de entrada y sobre ese puerto de entrada hay que meterle lo que la impresora reconozca. Si no metemos lo que la impresora reconozca, no va a funcionar. Entonces, lo que estamos definiendo es un estándar para definir tickets. O sea, para definir cómo se va a escribir un texto, si va negrita, si no va negrita, si va paisado, si va con determinada inclinación el texto. O, digamos, o si tengo que agregar un QR code o un código de barras. Estamos definiendo todo un estándar en XML y lograr después ese XML, lograr transformarlo en función de las impresoras estándares que tengamos. O sea, la que estamos trabajando hoy en día es la Atamax O'Neill, pero también vamos a estar trabajando sobre la Zebra y algún otro dispositivo más para justamente transparentar la emisión de los tickets. Bueno. En ambiente responsivo, en realidad, tuvimos un problema porque nosotros en ambiente desktop estábamos trabajando con la GXUI. La GXUI en realidad es un user control bastante práctico porque permite generar áreas colapsables o hacer áreas de notificaciones, áreas de menú, colapsar, digamos, maximizar áreas. O sea, tiene una buena user experience para poder hacer trabajo con el usuario de desktop. Pero nos encontramos que cuando pasamos a responsivo, bueno, la GXUI no nos servía. O sea, prácticamente descartamos la GXUI en el generador responsivo y tuvimos que implementar, digamos, buscamos primero a ver si había alguna solución que implemente áreas. Áreas de flotación o áreas de colapsamiento y no encontramos nada en el mercado. O sea, ni dentro de GeneXus y nos costó encontrar inclusive algún control JavaScript que haga más o menos lo que queríamos. Que básicamente tuviera la capacidad de generar áreas y sean responsivas. Aprovecho a mencionar que, bueno, un poco respecto al tema responsivo, vamos a hacer una demo ahora a las 12 y cuarto en el cuarto piso donde vamos a mostrar una aplicación desktop generada para escritorio y una aplicación responsiva donde se va a ver estos controles que estoy mencionando aquí, los van a poder ver visualmente. O sea, digamos, si justamente la charla trata de justamente la capacidad de hacer aplicaciones optimizadas. O sea, aplicaciones que podamos generar desktop y responsivas. Las dos a la vez. Y que el operador cuando entra desde un dispositivo, el sistema lo guíe hacia el ambiente responsivo. Y si está desde un PC, lo guíe al ambiente desktop. Y cada uno tiene una user experience distinta, que es un poco lo que se va a mostrar en la charla de las 12 y cuarto. Bueno, el layout responsivo justamente permite customizar esas áreas. Si definí, por ejemplo, si estoy en un PC, quiero que el área izquierda empuje al área centro cuando se abre. Pero si estoy en un dispositivo o en un phone, esa área izquierda quiero que entre flotante. O sea, que no empuje el área porque no hay espacio en el área centro para empujar. Entonces hay que hacerla flotante. A eso es lo que llamamos layout responsivo. O sea, que podemos indicarle en función del tamaño de bootstrap y el tipo de dispositivo, qué reacción queremos que tenga cada una de las áreas de navegación. Son cinco áreas. El Smart Menu es otro user control que hicimos. Es un control, también lo vamos a ver en la charla de las 12 y cuarto. Es un control básicamente que permite definir menús horizontales y que en base a cierto límite se transforma en menús verticales. Tanto sea push como float. O sea, que sea flotante. Pero además creamos el concepto que se llama Smart Menu. Que el Smart Menu en realidad es una idea que se nos ocurrió que en realidad es no pongamos un punto de quiebre. O sea, porque el punto de quiebre en realidad está pensado como para un tipo de dispositivo. Para una dimensión específica. Lo que queremos hacer es que, bueno, hagamos que sea un menú drop-down tradicional y a medida que vamos achicando el espacio lo que no entren es con ese drop-down horizontal que se transformen en una opción vertical para poder acceder a las opciones adicionales. Entonces, por eso lo llamamos Smart porque él destina el espacio necesario para mostrar el contenido que no entra en la pantalla a través de un menú vertical. El Platform Detector es otro user control que incorporamos que justa típicamente es un control para poner en el login en el punto de entrada del sitio que justamente detecta qué tipo de dispositivo está accediendo y qué tamaño de pantalla tenemos y en base a eso le podemos indicar qué URL queremos que redireccione. Por eso se llama Platform Detector. Es un redirector, básicamente. Y por último, el JSON Viewer es un control, digamos, es un user control que incorporamos para visualizar JSON. En realidad, digamos, un detalle, digamos, que lo necesitamos para visualización de logs. O sea, lo que estamos últimamente haciendo es los logs que estamos generando vía SDT de GeneXus, los transformamos a JSON y entonces necesitamos un visualizador de los JSON. O sea, como el gestor de logs, en realidad, necesitaba visualizar ese JSON y entonces necesitamos utilizar un control para visualizar formato JSON. Bueno, como les comentaba, incorporamos también el QR Code offline y agregamos algunas utilitarios para firma digital de XML. Específicamente porque estamos relacionados con, estamos trabajando con factura electrónica. El primero, en realidad, no es un, el fuente no es nuestro, sino que utilizamos uno que ya existía, que, digamos, firma digitalmente un XML. El segundo, el XML útil, sí es un external object donde nosotros programamos la funcionalidad. Y en realidad ahí lo que hacemos es validamos el XML basado en un XSD. O sea, en base a un esquema generado por un XML, verificamos que ese XML sea válido y también podemos hacer la verificación de la firma digital. O sea, que si recibimos un XML firmado, poder verificar que no fue alterado ese documento, tal cual está, está firmado tal cual lo generaron de origen. Por último, un programa externo que fue un programa, un desarrollo para nosotros que se llama KB Synchronization. Pero encontramos que en realidad puede tener mucha utilidad en aquellos clientes que puedan tener gestión de múltiples KBs. O sea, de RPs que terminan implantando los módulos en KBs, básicamente, y no módulos GeneXus. ¿Por qué? Bueno, puede ser por dimensiones de la KB, que son demasiado grandes. Si todos los sistemas entraran en una KB, quedaría muy grande y haría un poco pesada la gestión de la KB. Y entonces, típicamente, hay muchas empresas que decidieron implementar los módulos en KBs separadas. Pero el problema que tiene eso es que cuando tenemos que distribuir una API del núcleo, o lo que uno llama el módulo base, hay que replicar estas APIs a cada uno de las otras KBs. Hoy en día, la gente lo hace manual. Distribuye y consolida en otras KBs para actualizar determinados programas. Bueno, el KB Synchronization fue hecho para Pekis Tools. Cada módulo de Pekis Tools es una KB. Y todas las KBs están basadas en las APIs de Pekis Tools. Entonces, cuando actualizamos una API necesitamos replicar determinadas fuentes a cerca de 27 KBs más las 4 de design. O sea, son tan alrededor de 30 y pico cada vez que tenemos que actualizar una API. Y entonces, ya el ser humano, tardábamos mucho en hacer ese trabajo humanamente. O sea, por un ser humano. Y cometíamos errores. Entonces, hoy en día lo que hicimos fue implementar un utilitario que permite distribuir y consolidar programáticamente a través de un archivo de programación y hacer que el programa haga eso en forma automática. Bueno, acá se ve un poco un ejemplo de lo que sería un XML de programación donde se indica, por ejemplo, bueno, determinada KB, ejecutada la acción de importar y se indica que XPZ. Después se hace la exportación a qué archivo y, digamos, se puede indicar qué objetos queremos que exporte. Básicamente simula el diálogo de GeneXus. Qué objetos queremos exportar, qué objeto queremos excluir, que sería cuando descliqueamos las checkboxes que genera GeneXus. Y qué archivos, qué otros objetos queremos incluir manualmente. Porque el primero incluye, puede incluir folders. O sea, significa todos los archivos de esta folder. O todos los archivos de este módulo. Digamos, en forma automática. Bien, la release, estuve haciendo una revisión de cuando hicimos la liberación de la beta 1, que fue en el evento pasado. Estamos casi cumpliendo un año exacto de que se presentó la beta 1 de esta versión. Y, bueno, va a estar liberada lunes 17 de octubre en esta nueva versión. Que esta versión va a estar compatible con Evo 3. Bueno, habrá un nuevo superior. O sea, tienes, digamos, este... Y la versión para la GeneXus 15 va a estar para el lunes 7 de noviembre. O sea, primeros días de noviembre vamos a estar liberando la versión. Siempre en PXTool tenemos versiones equivalentes. La versión 2.0 de PXTool, que es esta que estamos liberando para la Evo 3, va a ser la igual equivalente a la 1.0 de GeneXus 15. Bien, lo otro nuevo que vamos a hablar es de licenciamiento. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tres generadores. Antes, hasta hace poco teníamos dos generadores, el web desktop y el smart device. Ahora incorporamos un nuevo generador. Entonces, bueno, vamos a plantear una nueva política de licenciamientos porque, digamos, de alguna manera teníamos que acomodarnos a permitirle al cliente si quería poder comprar todos los generadores y que no se le sea tan costoso la adquisición. Por lo tanto, estamos definiendo un nuevo set de grupos. O sea, antes PXTool se vendía básicamente por generador y nada más. Hoy en día estamos dividiendo un poco el licenciamiento de PXTools. Por un lado estamos creando lo que se llama PXTool User Interface, que básicamente son los patrones de User Interface, el WorkWiz, Parameter Request, Composer y Flow Controller. Si se compra esto para el generador responsivo, ya se va a adquirir sin costo los controles responsivos que ya tenemos disponibles. Y para el generador Smart Device también se adquiere el patrón WorkWiz, Parameter Request y Composer. Composer todavía no está para SD, pero el objetivo es en alguna predilla implementar el Composer, o sea, componer pantallas para Smart Device, principalmente en GeneXus 15, que es una capacidad que GeneXus 15 implementó y vamos a poder hacer componentes de aplicativos Smart Device. Y incluiría también los controles de Android, o sea, todo lo relacionado con Smart Device, los User Controls de Smart Device. Después vamos a tener licencias individuales. Todos estos patrones, los tres primeros patrones, van a ser licencias individuales y, digamos, también los User Controls y las extensiones se van a poder comprar por forma separada, ¿no? O sea, digamos, el objetivo es que dar un poco libertad a que el usuario defina lo que quiere comprar. Bueno, estos son los precios nuevos que estamos liberando. PXTool User Interface del primer generador, como permitimos que el cliente pueda adquirir dos generadores, web, el generador, digamos, adquiriendo el primer generador tiene un costo de $1,350. Si quiere adquirir el segundo generador web, o sea, el contrario, va a, digamos, adquirirlo por un poco de descuento. El generador SD también sale en $1,050. Y después ahí tenemos los precios del OAB Audit y Synchronization. Si quieren adquirir en forma separada las extensiones o los User Controls, bueno, los dos primeros, el Bluetooth Print y el Android SMS, digamos, $350 y $150. Y los otros dos ya están en Marketplace. O sea, dentro de muy poquito, estos dos primeros vamos a liberarlos en Marketplace, ¿no? Para que los puedan comprar directamente bajándose del Marketplace. Y luego, en aquellos clientes que quieran comprar la licencia full, o sea, todo, los tres generadores, todos los User Controls, absolutamente todo, hacemos un descuento del 25%, o sea, para poder adquirir la licencia full. O aquellos que quieran arrendar la licencia, no es la adquisición, no es la compra, sino que es el arriendo, van a poder arrendarlo a $1,400 por equipo. Esto estamos hablando de por equipo. Y por último, bueno, el objetivo es también hablar, echar el momento para hablar de estrategia comercial. O sea, estamos en un momento en el cual se viene una ola de cambios. GeneXus 15 ya no va a soportar más WING. Uno tiene que estar, digamos, atento a esa característica. Y lo que estamos tratando de buscar son aliados estratégicos, principalmente en el exterior, empresas del exterior que tengan el interés de asustar y asociarse con nosotros, buscar una alianza de plataforma para poder ayudar o entrar en el proceso de migraciones de aplicaciones WinnaWeb. Nosotros tenemos mucha experiencia en eso. Nuestro producto fue creado para migrar a aplicaciones WinnaWeb. Y el objetivo es encontrar socios de negocios donde podamos entrenar a ese socio de negocio, específicamente para que a través de la plataforma que nosotros entremos para hacer migraciones, poder bifurcar esos proyectos a esos socios en esos países para ayudarnos en los procesos de migración. O sea, eso es un, digamos, no va solo en los procesos de migración. El objetivo es encontrar una relación a largo plazo con esos socios de negocios y poder tener una vinculación especial con ellos para poder, bueno, tener atención personalizada, digamos, una gestión más especializada con ellos, y entonces, bueno, brindarles licenciamiento, digamos, vamos a requerir cierta cantidad mínima de licencias de nuestro producto, muy poquitas, y en realidad el resto se las entregaríamos sin costo en la medida que esté armado ese acuerdo comercial. Y, bueno, ser un centro, digamos, una empresa por el cual bifurcaríamos los proyectos que vayamos consiguiendo en ese país, específicamente. O sea, por eso estamos buscando socios en cada país, aquellos que estén interesados. Bueno, que se contacten con nosotros porque vamos a establecer justamente una política especial comercial con ellos para poder ver si podemos atacar esa onda que se viene ahora de migraciones. WinnaWeb, estamos convencidos que de aquí al próximo año van a surgir muchos proyectos de migración. Somos un producto especializado en eso. Se creó Pegistools en su momento allá en el 2006 para migrar una aplicación WinnaWeb. Y, bueno, tenemos toda la potencia y el conocimiento para hacerlo. Entonces un poco la idea es generar sinergias, buenos negocios entre todos, hacer un win to win y lograr llegar al mercado lo más posible para atender las necesidades de migración de toda la comunidad. Bueno, por esto es todo. Era lo que venía a presentarles. Y muchas gracias. 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 Gracias.